Misterios del mundo, islas de Fiji. En 1867, Thomas Baker junto con otros cristianos filianos llevaban comida, agricultura, libros y el mensaje de salvación a las tribus de Biti y Lebu. Aquella visita no fue con la cordialidad de las pasadas reuniones, pues los misioneros fueron golpeados, asesinados y devorados por los caníbales. Uno dijo, no quedó nada del misionero Thomas Baker más que en la suela de sus zapatos porque era muy dura para comer honda. Una maldición cayó sobre aquella región donde la violencia, el analfabetismo y la pobreza eran mucho mayor que ninguna otra isla de Fiji. La tierra no producía, el mar no tenía peces. En 1980, un candidato presidencial narró su experiencia con Jesús en cadena nacional. Se arrepintió de su pecado y de la maldad del país junto con muchos televidentes. Diez años después, la tribu Nahuacua de Labatú pidió perdón a las familias de los misioneros. Para sorpresa del mundo, el cambio comenzó a ocurrir, los manantiales volvieron a la vida, los peces aparecieron, la tierra dio fruto y el agua dejó de estar contaminada. Y hoy se exporta. ¿Fue esta acaso una promesa cumplida del pasaje de Segunda de Crónica 7.14? Switch de pensamiento con Switch Latinoamérica.